Los hombres de Rafa Bado, muy intensos durante todo el encuentro, supieron atar a un grandísimo rival que, a pesar de encajar cuatro tantos, tuvo detalles de muy buen fútbol durante el partido con destellos de mucha calidad en portería, defensa y ataque. El Taraguilla dominó el duelo de inicio a fin, logrando su quinta victoria consecutiva de la temporada, por lo que se mantiene líder invicto con un total de 25 puntos. La acertada distribución de Bacheto, Iván Chacón, Juanca y Villalta lanzaban al bloque de Rafa Bado para comenzar a marcar goles. Sergio Lata marcó triplete en los minutos 18 y 35 de la primera mitad y tras el descanso en el 61, al anotar de pena máxima otro tanto para su equipo. Poco después, en el 63 de juego, Durán acortó distancias con el resultado 3-1. Ya en el 68 de partido, Sergio Lata hizo el cuarto gol para el Taraguilla, que a la postre sería el resultado definitivo. Buen juego colectivo, máxima concentración, movilidad y transiciones bien hilvanadas. Y gran acierto en las definiciones fueron las claves para superar a un gran rival que nunca le perdía la cara al partido.